En el turismo estamos chocando con una realidad, las terribles reformas laborales del Partido Socialista y el Partido Popular y, ¿por qué no?, la inestitud del nuevo ministro, que no tiene otra cosa que irse a Alemania, a una de las ferias de turismo más importantes, a decirle al primer centro emisor de turismo nuestro que no va a haber inversiones, que va a haber recortes en turismo. Menuda torpeza. Pero nosotros queremos intervenir. Intervenir es decir, ni un solo despido más en el turismo malagueño con dinero público. Por lo tanto, cláusulas muy exigentes a las ayudas, subvenciones e incentivos con el mantenimiento del empleo y la calidad del mismo. Hablamos del mantenimiento del plan cualifica orientado, bien orientado a cada municipio, para no tener micro destinos turísticos que compiten entre sí, sino una complementariedad de un solo destino que se llama Andalucía. Y también hay una apuesta que es cultural, que nosotros valoramos como muy importante porque podría llegar a tener una potencia importantísima. El conjunto del Castillo Gibralfaro y Alcazaba como conjunto monumental. La nueva Alhambra de Andalucía, pero esta vez en Málaga. Conectando, recuperando la coracha terrestre, recuperando el pasillo que los interconectaba y ofreciendo uno de nuestros conjuntos monumentales más importantes que hoy está absolutamente dejado. Potencia Mérкого. ¡Vamb我的 Foam! ¡Vamb Register! Tite uncción de primeros y cláusulas muy obchluss.